Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. La saluda Berta Alba y nos voy a acompañar en su programa preferido. Miércoles 20 de diciembre, llegamos casi ya al fin de año y vamos a conversar con alguien que nos ha traído grandes logros como peruanos para sentirnos optimistas ahora que ya estamos cerca de la Navidad y cerca de finalizar este año 2023, pero que trae una noticia especial también ella en su vida personal, una decisión que ella ha tomado. Me refiero a la nadadora Jessica Cataneo, que se retira de la competencia profesional y nos acompaña hoy en la entrevista. Muy buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuál fue el motivo por el que ya decidiste, Jessica, retirarte de la competencia profesional como nadadora y todos los logros que has obtenido? La natación es un deporte no fácil. Entrenamos un promedio de seis horas al día. Entonces, voy a venir estos últimos años diciendo que probablemente serían mis últimos años en la natación competitiva. Es un deporte que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Entonces, el año pasado fue mi último campeonato como selección peruana, que fue los Juegos Ode Sur, donde obtuvimos una medalla y ahí me despedí de manera extraoficial con mis compañeros de equipo. Les dije, bueno, yo quería despedirme de la natación en una selección peruana, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos. Sentí que era el momento indicado para dar un paso al costado, que se vengan nuevas generaciones y para conocer nuevas cosas en la vida, ¿no? Poder ver mi faceta también en el lado profesional, cómo me va, emprender en otros aspectos, pero siempre vinculado al deporte. Excelente. ¿Y qué es lo que te llevas, aparte de todos los trofeos, los campeonatos y récords que has vencido? ¿Qué es el mensaje, la enseñanza que no te olvidarás de esta vida profesional a lo largo de 13 años representando al Perú a nivel internacional? Muchísimo. Por ejemplo, en mi texto de despedida les dije a los muchachos que la natación llega un momento que, como todo deporte de alto nivel, tienes que dar un stop, ¿no? El cuerpo y la mente lo piden, pero las enseñanzas que llevas para la vida transcienden, ¿no? Somos mucho más disciplinados, mucho más comprometidos. El nadador de por sí suele ser un deportista muy educado. Es que venimos de un deporte en el que por una centésima puedes ganar una medalla como puedes estar fuera de una final. Entonces, cualquier pequeña cosa que hagas mal puede repercutir en el resultado final. Entonces, nosotros somos muy metódicos. Sabemos que, bueno, en mi caso sé que si queremos lograr algo, tienes que esforzarte muchísimo para poder lograr algo, ¿no? Entonces, creo que lo que nos deja el deporte, más allá de los resultados, que sí son gratificantes y es parte de tu esfuerzo, son los valores, los valores de saber también cómo trabajar en equipo, entre muchos otros. Iniciaste en Puerto Maldonado, tengo entendido. Ahí empezaste tu vida como nadadora. Así es. Hace 16 años, más o menos. ¿Y cómo así llegaste a Trujillo? A los 13 años que comencé a buscar nuevas opciones para poder seguir compitiendo, porque sabíamos que Puerto Maldonado tarde o temprano iba a ser muy chiquito, ¿no? Para los objetivos que tenía. Busqué en Google, bueno, mi padre buscó en Google y vio que aquí en Trujillo teníamos a una de las mejores nadadoras del Perú, en ese entonces, que era Andrea Cedrón. Entonces, mi papá se comunicó con el entrenador, que es Aldo Murakami, y vinimos a una competencia, competí por el Golfy Country Club, y desde ahí dijimos, si queremos crecer en esto, te tienes que quedar aquí, ¿no? En el 2010. Tres meses después fue mi primera selección peruana. Entonces fue un ascenso meteórico, pero, como tú dices, de seis horas de entrenamiento, que empiezan por lo general muy temprano. Muy temprano. Nosotros tenemos que estar despiertos a las 4 y 50 de la mañana, porque a las 5 y media estamos entrando al agua, ¿no? De ahí tenemos que ir a la universidad o al colegio, y eso desde muy temprana edad. Y en la tarde volvemos otras dos horas en la piscina, después unas dos horas más de gimnasio, o descarga muscular, o fisioterapia. ¿Cuáles han sido los premios que has sentido más satisfacción, gratificación, al recibirlos? Que tú has dicho, lo he luchado bastante y te has sentido verdaderamente complacida de haberlo logrado. Yo tengo dos memorias muy fuertes que voy a llevar para toda la vida dentro de mi carrera deportiva, que es la COA Pacífico del 2013 en Perú, en el que a nivel de resultados me fue increíble, batí muchos récords, pero lo que me llevo de esa competencia es que se llenó, ¿me entiendes? Es bien difícil ver un campeonato de natación en Perú que esté repleto. Nosotros entrábamos al calentamiento y había colas de personas intentando entrar a la piscina. Entonces fue una oportunidad bonita de decirle al Perú también, existen otros deportes que traen muchos resultados al país y que no tienen mucha visibilidad. Y la otra competencia fue Santa Marta 2017, donde obtuve cinco medallas para Perú, que son los Juegos Bolivarianos. Nosotros batimos un récord bolivariano, entonces luché mucho por esa competencia. Yo recuerdo que entrenaba demasiado, había compañeros que decían, Jessica, ¿por qué entrenas tanto? ¿No crees que es mucho? Yo les decía, bueno, si ese es el sacrificio que tengo que hacer para hacerla mejor, pues lo voy a hacer, ¿no? Y los resultados se dieron, entonces es una competencia que visualicé y trabajé muchísimo para eso. Y tus maestros, ¿no? Qué importante tener buenos maestros a tu lado, que te incentiven, te motiven y te mantengan, te levanten también cuando te sientes desanimada. Así es, esto es un deporte individual porque competimos solos, pero estamos rodeados de personas que hacen esto posible, ¿no? Mis entrenadores de toda la vida, el profe Lalo, Chopi, Luis Guisada, Rodrigo Cerrudo, personas que me han acompañado desde hace 13 años. Me fui a Italia cuatro años y ahí entrené con Adolfo y Marco, que son increíbles. ¿En qué periodo fuiste a Italia? Terminé el colegio y me fui cuatro años, cuatro años. Toda esta temporada me la pasé entrenando muchísimo, con ahora es de alto nivel, campeonas mundiales, olímpicas. Conocí el deporte en otro universo, ¿no? A nivel de profesionalismo, allá el deporte y la natación se toma de una manera muy seria, es un trabajo. Aquí normalmente es como que, ah, el profesor de natación, allá es el entrenador, tiene otro respeto ante la sociedad. Entonces, fue una excelente experiencia. Y ya también en tu vida profesional eres comunicadora, también es otro rubro en el que sigues y tienes una visión de desarrollarte también, ¿no? Así es, así es. Me encanta la carrera, soy una apasionada por las comunicaciones, me fascina. Espero poder desenvolverme también a nivel profesional en ese aspecto. Ahora estoy de coordinadora deportiva, entonces también es algo que me gusta, ¿no? Estoy en lo que me gusta, que es el deporte. Bien, me está volviendo de un factor muy importante, la familia, ¿no? Tus padres han sido fundamentales para todos los logros que has obtenido y que sigues obteniendo. Sí, como tú en la vida, si no tienes una base familiar sólida es bien difícil, ¿no? Y mucho más en un deporte que se necesita mucha inversión económica, ¿no? Todos los días una familia decide dejar trabajo, casa, amigos, todo, para ir en busca de un sueño, ¿no? Nosotros dejamos todo en Puerto Vallonado para venir a Trujillo. Entonces, suena triado, pero es la realidad, ¿no? Nosotros no, bueno, al menos en mi caso no hubiera podido ser lo que soy en el mundo deportivo si no hubiera sido por mis padres. Y eso es una gratitud eterna. Así es. Y es muy bueno que esa relación siempre esté fuerte, ¿no? Así es. Bien, y ahora, ¿qué sigue para Jessica Cataño? ¿Cuáles son tus metas a grandes rasgos, lo que se pueda contar? Lo que se puede contar es que no estoy desvinculada de la natación para nada. Quisiera en un corto plazo poder seguir en mi deporte, pero desde otra mirada, ¿no? Quien sabe, como entrenadora. Y por ahora, como te comenté, estoy de coordinadora deportiva de una universidad. Y lo que tenga que ser será, estoy abierta a todas las posibilidades, siempre bajo la misma filosofía de trabajo que he venido haciendo estos últimos años con el deporte, ¿no? Mucha disciplina, mucho compromiso y, sobre todo, mucha educación. Considero que el deporte tiene que ser visto como un pasaporte, ¿no? Como un actor que transforma a los jóvenes de hoy en día. Entonces, más allá de los tiempos que hagas, de los resultados que hagas, a mí me importa mucho la formación integral que están teniendo los jóvenes. El ser humano que estamos formando, ¿no? Porque al final, en casa están unas horas, pero después las otras horas están con nosotros, o están en la universidad, o están en el colegio. Entonces, por ahí va la idea. Incluirlo a nivel nacional como parte de las necesidades indispensables de las personas para poder desarrollarnos integralmente. Así es. Hace falta cambiar esa visión. Así es. No verlo como algo accesorio, algo de diversión, sino más bien como algo necesario para poder seguir viviendo. Así es, así es. Te felicito, Jessica, por todos los logros obtenidos. Gracias. Te deseo lo mejor en tu vida. Hacia adelante. Alas y buen viento y que sigas triunfando como ya lo has hecho. Amén, amén. Dios te escuche y muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más en la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!